Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, el equipo de Querétaro se enfrenta a las Águilas de la América. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Querétaro. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y bueno amigos, continuamos con los partidos pendientes de la Liga MX. Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América visita al equipo de Querétaro en cancha de la corregidora. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Querétaro. Los gallos, como recordaremos, la jornada pasada, la jornada número 8, viene de recibir la visita del equipo de Puebla, donde terminaron por empatar a uno. Así es amigos, los gallos iniciaron bastante bien el torneo, pero amigos, poco a poco han ido en declive, esperemos que mejoren. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, las águilas como recordaremos, vienen de golear 4 goles a 0 al equipo del Guadalajara, a las chivas en el Clásico Nacional, gracias a dos goles de Diego Valdés, uno más de Paul Rodríguez y otro de Alejandro Sendejas. Amigos, el equipo de la América necesita sacar sí o sí los 3 puntos, y es que amigos, si consigue sacar las 3 unidades, el América estaría siendo líder absoluto del torneo, y bueno, sin duda amigos, es una gran motivación para sacar los 3 puntos. Amigos, sé que muchos de ustedes tienen la duda de a qué horas y cuándo se juega este partidazo pendiente entre el equipo del Querétaro y el América, y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 20 de septiembre, y dará inicio a las 8.6 pm, recuerden, hora de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que amigos, no se lo pierdan. En la tabla general, encontramos a las águilas del América, en la tercera posición con 14 puntos, mientras que los gallos del Querétaro se encuentran en la posición número 14, con apenas 8 unidades. Ojo amigos, que si las águilas sacan los 3 puntos, estarían siendo los superlíderes del torneo. Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo del América y el Querétaro, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2, y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche para que cracks no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejarnos un buen like, y sin más cargar, nos vemos para un próximo video.